¿Cómo verificaría esto en estos momentos para muchas familias? Bueno, en primer lugar, acá en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en legislaturas pasadas, inclusive en estas legislaturas, se ha tocado el tema de la legalización de la marihuana, ha estado en discusión, no se ha logrado dictaminar o aprobarse, ni por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores, la legalización de la marihuana. Ahora que entra la nueva legislatura, tanto de la Cámara de Diputados Federal como del Senado de la República, pues el punto clave es que objetivamente los legisladores de Morena tienen mayoría, mayoría simple, inclusive pueden tener mayoría calificada, y esto puede ser un paso a que se apruebe la legalización de la marihuana en México, que sea algo legal. Aquí yo creo que se tendrían que ver las fortalezas y las debilidades de esta iniciativa de legalizar la marihuana, las drogas aquí en México. No creo que ese sea el camino 100% para que de golpe y plumazo, una vez que se legalice la marihuana, se acabe la inseguridad y la violencia aquí en México. Creo que se tendría que analizar muy claramente por las dos cámaras, por el Congreso y la Unión. Entonces, en ese sentido, pues habría que hacer un análisis, inclusive involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en una consulta popular para saber qué es lo que necesita México si con la legalización de la marihuana o de las drogas, de golpe y plumazo se pudiese extinguir la inseguridad en México y la violencia y las muertes, que son muchísimas, son miles de muertes, tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, habría que irse con mucho cuidado para el tema de la legalización de la marihuana aquí en México. Y el tema de la descentralización de las secretarías de aquí del centro del país, de la Ciudad de México, que diferentes se irían a diferentes entidades federativas. En el caso de Yucatán estaría la Secretaría de Medio Ambiente, en el caso de Quintana Roo estaría la Secretaría de Turismo Federal. En primera, creo que pudiese ser un punto positivo para el gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre de Andrés Manuel López Obrador, el descentralizar de la Ciudad de México las secretarías. Por un lado, pues esto descongestionaría la propia Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México y fortalecería las entidades federativas, los estados de la República, donde se asienten las nuevas secretarías, sobre todo porque generaría empleos en provincia, en el interior de la República, pero también hay que cuidar la parte del centro del país. O sea, todas las personas que hoy por hoy están laburando en todas las secretarías de Estado o que están acá en el centro del país, acá en la Ciudad de México, pues prácticamente muchas de ellas no van a poder trasladarse a las oficinas nuevas en los estados donde van a estar las secretarías. Es un tema que hay que cuidar mucho en el gobierno y también, de alguna manera, que van a disminuir las delegaciones federales en los estados. Pues eso también va a ayudar a ahorrar mucho recurso, mucho gasto corriente en teléfonos celulares, en rentas de edificios, en nómina, en disminución de la nómina. Bueno, desde la propuesta de Andrés Manuel de disminuirse el sueldo como presidente de la República y que ningún funcionario de los tres poderes gane más que el presidente de la República, yo creo que es un punto positivo. Creo que todo ese recurso y ese ahorro que va a haber se tiene que canalizar a programas para combatir la pobreza, programas de salud inclusive. Y en ese sentido creo que es un punto positivo el que se disminuya todo el gasto corriente del gobierno federal, no solamente de las secretarías de Estado, sino también de las delegaciones que aparentemente muchas de ellas, la tendencia es que van a desaparecer. Ahora, pero también, como comentábamos, habría el riesgo de que se perdieran empleos y que familias quedaran desamparadas al no tener un ingreso al comprimirse, digamos, la burocracia. Yo creo que se tendría que cuidar muy bien de la normatividad y la ley federal del trabajo, la ley federal de los burócratas de la federación y de los estados, para que no se caiga en violaciones a los trabajadores, que algunos ya tienen muchísimos años trabajando en el gobierno federal, y que pues el cambiar una secretaría de la Ciudad de México a un Estado de la República, de provincia del interior de la República, pudiese traer problemas de desempleo muy fuertes en el centro del país, pues prácticamente estaríamos trasladando el problema, pues a lo mejor beneficiando al Estado donde va a estar la nueva secretaría, pero perjudicando muy fuertemente aquí al centro del país, acá a la Ciudad de México. Entonces, se tendrían que inclusive implementar, en primera, que se cumpla con la ley federal de trabajo, para que no se vayan a violar las garantías individuales de los trabajadores al servicio del Estado. Así es, así que, pues se toman medidas siempre que sean bien analizadas y bien sustentadas, para que no haya, o sea, que se perjudique a nadie, ¿no? Así es, yo creo que sí se tiene que analizar muy bien. Bueno, recordemos que inclusive el presupuesto de egresos para el próximo año, ya prácticamente el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, ya está trabajando en coordinación con esta administración que concluye, para presentar el paquete económico para el próximo año, y en ese sentido, yo creo que tanto los diputados federales que inician el primero de septiembre, como los senadores, tendrán una gran responsabilidad, porque ahí, pues prácticamente no solamente es disminución de las nóminas y de todo el gasto corriente del gobierno federal, sino también es una disminución sumamente importante de la Cámara de Diputados Federal, de la Cámara de Senadores, recordemos que el presupuesto de la Cámara de Senadores de este año es de 4.900 millones de pesos, que están proponiendo disminuirlo en 2.000 millones de pesos, eso habla de casi un poco más de 40% del recurso del Senado, que esto se va a ver reflejado en menos dietas para los senadores, celulares, renta de equipo, asesores, en fin, creo que es una reducción sustancial para el Senado de la República, y así va a ser para el Poder Judicial de la Federación, inclusive para los tres poderes de la Unión, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, como el Judicial, entonces en ese sentido se tiene que cuidar muy bien, este paquete económico que se va a presentar, pues recordemos que se presenta el próximo 8 de septiembre, inmediatamente de que toma protesta el Congreso de la Unión, se empiezan a trabajar sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, y posteriormente también sobre el presupuesto de ingresos, cuántos ingresos va a tener el Gobierno Federal el próximo año, y cómo se van a gastar estos recursos, recordemos que una de las propuestas de Andrés Manuel es precisamente eliminar el Ramo 23 del Gobierno Federal, ese Ramo 23 que servía para repartir el recurso de los 500 diputados, el tema de los moches, pues eso de desaparecer ese fondo del Ramo 23 desaparecería también el famoso fondo de los moches, entonces yo creo que es sumamente importante la propuesta del paquete económico que venga para el próximo año del Gobierno Federal. Y el Senado, por último, si usted me lo permite, el Senado sí podría trabajar, el Congreso sí podría trabajar con esta disminución casi del 40% de sus recursos. Yo creo que sí, yo creo que se pueden hacer ahorros sustanciales, por ponerte un ejemplo, en el tema, como tú bien sabes, el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de las relaciones exteriores de México con el resto del mundo, y en ese sentido pues hay comisiones que tienen que ver con relaciones exteriores, no solamente la general, sino relaciones exteriores Asia-Pacífico, relaciones exteriores América del Norte, relaciones exteriores América del Sur, América Latina, relaciones exteriores con Europa, con Asia, con África inclusive, con Europa, y en ese sentido recordemos que muchos senadores salen de viaje por sus comisiones que están en relaciones exteriores, y si se hace una planeación y organización con tiempo de los viajes de los senadores, habría que ver qué tan importantes y prioritarios son para el Senado y para el gobierno federal estos viajes, qué resultados van a traer de estos viajes, que no sea turismo legislativo, como normalmente dicen, y que si se hace con planeación esta agenda de viajes, se puede reducir los viajes yo creo que en más de un 100%, ¿a qué voy? que desgraciadamente cuando hay un viaje nos avisan una semana antes, y una semana antes comprar boletos de avión, comprar hospedaje, etc., te sale 100 veces más caro que lo compres 6 meses antes que ya sabes que vas a viajar en un foro o en una reunión, entonces yo creo que en ese sentido se puede ahorrar muchísimo recurso del Senado de la República para hacer más eficiente el Senado, más productivo la labor de los senadores. Gracias, muchísimas gracias, senador. Gracias, señor. Es un tema...